Señor tú eres mi lámpara Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Y hago en mi Dios, asalto la muralla Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Y hago en mi Dios, asalto la muralla Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Ah, fiado en tu amor me meto en la batalla Amén